El establecimiento Los Colibris Casitas se encuentra a 10 minutos a pie de la playa y a 5 minutos en coche de restaurantes, tiendas y galerías de arte de la ciudad de Todos Santos. Dispone de piscina al aire libre. Las casas están equipadas con aire acondicionado y cuentan con vistas impresionantes, desde el porche o el balcón, al océano pacífico, a una laguna de agua cristalina y a un oasis de palmeras. Tienen zona de barbacoa, conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Algunas de las casas incluyen cocina completamente equipada, zona de comedor y aire acondicionado. La playa de la posa se encuentra a 10 minutos a pie de Los Colibris Casitas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.